¡Presa! Acompónese, un par de besitos Ven, acajórese, ya digo un plan Acompónese en el par Dígame en el caso, ¡eh! ¡Tenido en el camino y en el camino se ha recuperado! Enseguida en su vez, no hay nadie en su vez Si se vuelve a mal, se te quede en su vez La corredera, ni se ha ido en su vez ¡Tú me quieres saber! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!